Fue una mentira cuando dije que de las piedras nacen rosas, bajo el alcohol, el chamaco llega y derriba a su esposa. Un chamaquito de 12 años solamente pide fuerza, solamente pide que el destino nunca se le tuerza. Es la misma historia que todos hemos visto. 20 años después el chamaco le reza a Dios y le da gracias por la corta del regalo y le dice hoy se caen todos mis enemigos, gracias Cristo. Se mete pa'l barrio, nadie lo ve pasar, se le pega al chamaco, se la prende en la cara con tacto y no hay chaqueta pa'l invierno, bajo recursos, los guardias detrás, el carro no es muy bueno, lo sentenciaron vida y hoy solo le pide a Cristo que lo saque del infierno. Desde muy pequeño yo pise en la misiones, hice tiempo por joderme en los callejones, en mi barrio siempre hubo una enseñanza, entre máquinas de droga, pistola y mucha ganja, he tenido pensamientos pero a medianoche, y como de costumbre estos son los factores, que a día Dios se hace parte de una rutina, he tenido que joderme por toda la quequina. Y dale prende pa' salón, relájate barón, que esto es todos los días, aquí se vive sí señor, vincularon asesinos con mucha malicia, dale prende pa' salón, humo fiscal y cinta amarilla, dale prende pa'l fogón, relájate barón, que hoy matan a uno, mañana matan a dos, vincularon asesinos con mucha malicia, dale prende pa' salón, humo fiscal y línea amarilla. Así se vive en mi barrio. Quieren que les hable de mi barrio, pero la ley del silencio es mucho más fuerte que la de la moldaza. Quieren que les hable de lo que sucede en casa, que les aclare tantas falacias. He visto personas que se caen y amigos tumbando en Puerto Rico. Por el caído, no puede mandar ni siquiera un texto pa' decirles gracias. Gente que perdieron todo, el vaqueo que hizo lo que pudo y el destino frío, déjate un piano mudo, 43 casquillos y una gloss 22. Y el día en que cayó en el tramo, en el embudo, fue el día en que su mamá murió porque su corazón de 70 años no aguantó el dolor y se detuvo. Dolor, ¿qué sabes tú del dolor? ¿Qué sabes del sufrimiento, de la hambre? ¿Qué sabes de cortarte y no botar sangre? Las calles de mi barrio son arenas movedizas que mientras vas caminando te vas hundiendo de prisa. Y aquí no existe el respeto, ni el valor, ni la moral. Te meten en el asesino, vas pa' tu funeral. Todos los días, una pelea, un descuadre. La esquina del barrio está llena de sangre. Corazón de una madre que llora desconsolada porque a su hijo le dieron los mismos panas. Pa' todos mis guerreros de la calle que se la están buscando como puedan de parte de la hoja del pueblo. Desde muy pequeño yo pise en Amisiones Hice tiempo por joderme en los callejones En mi barrio siempre hubo una enseñanza Entre maquina o de droga, pistola y mucha ganja He tenido pensamiento pero a medianoche Y como de costumbre estos son los factores Que a diario se sepa que de una rutina He tenido que joderme por toda la esquina Así se vive en mi barrio No significa que sabe su camino porque guía Un día pedí ser maleante Y me rodí de las personas más grandes Siempre han creído que es mentira lo que escribo Se tardó abrir y cerrar los ojos Y de esos amigos no queda ni siquiera uno vivo El duro y su gran paciencia Jamás me sacó de su vista Hoy como un hombre a veces me arrepiento de tanto Solo quiero ser artista Y es que no todo el que conduce sabe cuál es su camino Si es fino, ancho, estrecho Solo Dios pudiese darme otra oportunidad Y ya lo hecho está hecho El mundo hace reverencia A las calles que controlan el planeta Tierra A las calles, los días, las noches Que anda Dangel A las calles que construyeron sus estrellas De esa individuals Kendo Kaponi De Angel R RICOLAS IN THE BEACH